DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video de hoy daremos un pack de Scratch totalmente gratis Antes de iniciar puedes enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias, espero que se encuentren muy bien cada uno en su casa Que se estén cuidando mucho en esta temporada Y en la distancia pues les mando un abrazo muy grande Como lo dije anteriormente, hoy vamos a dar un paquete de sonidos de Scratch Pero este paquete no es mío, este paquete ustedes lo van a poder descargar desde la página de Virtual DJ Entonces abrimos un navegador Este lamentablemente no va a aparecer aquí en las aplicaciones Aquí donde nosotros bajamos Los paquetes no van a aparecer acá ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la web Nos vamos a la web Y vamos aquí a la sección en el menú superior En Downloads Vamos a Audio Y aquí le decimos en New Nuevo Damos clic Y Luego de esto Nos vamos y buscamos Scratching Sear Scratch Sample Y le decimos Download Como ustedes pueden ver está Libre Es una descarga que no necesita ni siquiera Usted estar Conectado a la página de De Virtual DJ Y Lo va a descargar Yo ya lo tengo acá Entonces Vamos a Cancelar Ahí ustedes le dan Guardar Y nos venimos acá A la sección de Descargas Y aquí Ya tenemos Nuestros sonidos Ok Entonces Vamos a probar algunos Como lo dije anteriormente Es este paquete El audio Muy bien Está en buena calidad Para que lo disfruten Para que lo pongan en su sample Para que lo utilicen En sus ediciones En sus remis Lo pueden insertar Y Les va a dar un toque Aún más Profesional Entonces Vamos a A ver algunos Y ya ustedes Descargarán el paquete Y Probarán todos Descargarán el paquete Lo tenemos 2 Probarán 5 2 4 5 ¿De acuerdo? Los Tame $u ¿De acuerdo? 2 Tame Es terap Lec Hold up, bust it, people recognize I like that Most was a time, invento a walk style Oh, what? Tear it up, drop the bar Cuts, rip your pants Como ustedes pueden ver, hay sonidos y hay bases Para las personas que les guste hacer Scratch Pues están las bases y están los sonidos Los sonidos con los que usted hace Scratch Y las bases en las cuales hace el Scratch Entonces está muy bueno simplemente llegar, editar Colocarle sus respectivos puntos que Para poder utilizarlos en vivo O como lo dije anteriormente Pueden utilizarlos en sus masaves En sus intros, en sus remixes Para que les den un aire muy diferente Un aire a Scratch, a DJ en vivo Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar, compartir Escuchar mucha música Practicar, pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye